¡Ahí está! ¡La mano arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas que suene! ¡Y las palmas arriba! ¡Y que cante Susy Escalante! ¡Que me importa si te largas! ¡Oye! ¡Si estando a tu lado tú estás muy feliz! ¡Vamos, vamos Susy! ¡Que me importa si te largas! ¡Mire, dile! ¡A ese ingrato! ¡Si estando a tu lado tú estás muy feliz! ¡Eso! ¡Maldita la hora ya verte a mar! ¡Para estar tomando solo por tierra! ¡Maldita la hora ya verte a mar! ¡Para estar tomando solo en la santidad! ¡Salud, salud Susy! ¡Eso! ¡Sí! ¡Qué me importa si te vas! ¡Si estando contigo nunca fui feliz! ¡Para mí mejor! ¡Ajá! ¡Si se abra, Susy! ¡Amenes hay perdoncores! ¡Tengo unas piedras en el río! ¡Eso! ¡Dónde está la gente de la casita! ¡Con las manos arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Que suene! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Seguimos cantando! ¡Seguimos cantando! ¡Seguimos cantando! ¡Que me importa si te largas! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Si estando a tu lado tú estás muy feliz! ¡Echale! 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 ¡Que me importa si te largas! ¡Ey! 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 ¡Que me importa si lo que te harás! ¡Ey! 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 ¡Ey!ksand o a tu lado tú estás muy feliz! ¡¿Cómo dice? ¡Cómo dice! ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice?! ¡¿Ey!いつ! estaré tomando solo por mi corazón. Maldita la hora de haberte llamado, para estaré tomando solo y la cantita. ¡Echa bien! ¡Ahora! Un poquito puro quiero tomar, solo cerveza me deja aquí, cañita pura quiero tomar, mi corazón solo y la cantita. Cañita pura quiero tomar, solo cerveza me deja aquí, cañita pura quiero tomar, mi corazón solo y la cantita. ¡Echa bien! ¡Ahora! Roncito puro por favor. Vamos a compartir, vamos a compartir amigos. Y hoy celebramos el aniversario de José Dópez. ¡Ay, ay, ay! Y de esa manera arrancamos el aniversario. ¡Número uno de José Domínguez! ¡Y la pasión musical! Y ahí están nuestras hermosas bailarinas. ¡Vamos tú! ¡Vean ese cuerpo! ¡Ahora! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Zamateadito! ¡Bien cosadito! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! ¡Dale, dale! ¡Ah, sí! ¡Esa muertecita! ¡Esa movidita! ¡Esa cinturita! ¡Esa caberita! ¡Eso! ¡Vamos a empezar! ¡Venimos! ¡Sigue las canciones! ¡Sigue los éxitos! ¡Qué bonito recordar amigos! Para todos los corazones traicionados ¡Cómo duele el corazón! ¡Cuando te engañan, cuando te traicionan! ¡Arriba la alegría, Perú! ¡Dice! ¡Sigue los éxitos! ¡Sigue los éxitos! ¡Se le traicionan! ¡Al saber que me ha matado! ¡Me traiciono! ¡Como duele! ¡Vamos ahí! El corazón, al saber que mi amor me traicionó Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor Ser como el agua del río, irme lejos y no volver Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor Ser como el agua del río, irme lejos y no volver Una de las cosas que más duele en la vida Son las mentiras y las traiciones de un ser amado Que hacen perder la confianza en el amor verdadero Como duele el corazón al saber que mi amor me traicionó Como duele el corazón al saber que mi amor me traicionó Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor Ser como el agua del río, irme lejos y no volver Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor Ser como el agua del río, irme lejos y no volver Corazocito ya no llores, corazocito ya no sufras Algún día encontrarás quien te quiera de corazón Corazocito ya no llores, corazocito ya no sufras Algún día encontrarás quien te quiera de corazón ¡Vamos ahora! Y abajo las llenas ¡Así! ¡Así, así! Abajo las tristezas ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Baila! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Como estamos a casa! ¡Vamos ahí! ¡Zan plateando, zan plateando! ¡Ey, ey! ¡Con las manos arriba, 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 arriba! ¡Ey, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dale, dale! ¡Qué bonito! ¡Obrita más! ¡Ahora! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Zan plateadito! ¡Los hombritos, los hombritos, los hombritos! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Esa vueltecita! ¡Vueltecita! 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 ¡Arriba el talú! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Vamos, Pedro, Pedro! ¡Castro, 36 guernas! ¡Sexual, sexual, sexual! Así, así, así ¡Arriba la mano! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso, Andrea! ¡Sí, sí! De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá ¡MLT Producciones! ¡Dale, dale! ¡Alega Producciones! ¡Con bruja, con bruja, con bruja, con bruja! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Orago! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Como estamos en casita, señores! ¡Gracias!